El presidente de Vox Melilla, Jesús Delgado Aboy, de que el juzgado número 5 de la ciudad ha citado a declarar a Eduardo de Castro en calidad de investigado por presuntas irregularidades en la lista de ciudadanos para las elecciones del 26 de mayo, desde las formaciones políticas comenzaron las reacciones. El secretario general del PP Melilla, Miguel Marín, ha indicado que desde hace varias semanas el presidente de la ciudad ha cometido varias irregularidades, por lo que también fue denunciado por una presunta prevaricación administrativa. Acaba de llegar a la presidencia del gobierno y ya lo han llamado a declarar en calidad de investigado por una posible comisión de un delito electoral y de otros posibles delitos que no vienen recogidos en este auto que acabamos de conocer. Marín se pregunta si de Castro será coherente con su posición cuando estuvo en la oposición y por parte de la justicia espera que sea rápida. A la democracia, eso es lo que va a hacer el señor de Castro, se va a mantener agarrado al sillón sin predicar con el ejemplo, sin dimitir por ser llamado a declarar en calidad de investigado. Lo veremos en los próximos días, pero dudamos porque el señor de Castro desde el día 15 de junio dejó de manifiesto que no tiene ni principios ni valores. Por su parte, la secretaria general del PSOE, Gloria Rojas, recalca que la llamada a declarar a Eduardo de Castro es un tema de partido que compete solo al ámbito de ciudadanos. Tiene que ir a declarar como investigado en calidad de ciudadanos, no tiene absolutamente nada que ver con ninguna acción de gobierno, por lo tanto, estaremos atentos evidentemente porque es el representante ciudadano pero es el presidente de la ciudad. Agrega que dejan que la justicia siga su curso y aclara que cuando votó por Eduardo de Castro como presidente, él no tenía ningún proceso abierto. Gracias.